Fundaredes. 80 mujeres desaparecieron en las fronterizas de Venezuela en 2022. Un total de 80 mujeres desaparecieron en seis estados fronterizos de Venezuela en 2022. Según la ONC Fundaredes, que este jueves publicó una nota de prensa en la que da cuenta de 334 personas reportadas como desaparecidas el año pasado en esas regiones. Limítrofes con Colombia, Brasil y el mar Caribe. Un gran índice de hechos contra la mujer elevó las estadísticas de desapariciones en el informe Curva de la Violencia 2022, donde prevalece una cifra alarmante de 334 desaparecidos, destacándose que 80 son mujeres, señaló la organización no gubernamental. El escrito señala que la mayoría de estas mujeres se trasladaban hacia la frontera para emigrar a otros países. Huyendo de la emergencia humanitaria en Venezuela, cuando sus familiares perdieron comunicación con ellas. En 2022, la ONG documentó 644 homicidios, 334 desapariciones o secuestros y 167 enfrentamientos. En los que 209 personas perdieron la vida en los estados Zulia, Tachira, Apure y Amazonas. Fronterizos con Colombia, Bolívar, Limitrofe con Brasil, y Falcón, frente al mar Caribe. Adriángela Álvarez, investigadora de Fundaredes, advirtió sobre el riesgo de los pasos fronterizos. En especial para las mujeres en medio de un contexto violento y de una emergencia humanitaria compleja arraigada en Venezuela. Se convierte en empresas fácil de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, así como de grupos armados y bandas delincuenciales que, mediante ofertas engañosas, las captan y someten a trabajos forzosos y prostitución, permanecen como prisioneras de mafias. Añadió, la investigadora citada en la nota de prensa.